existen varios ejemplos donde la humanidad ha corregido sus errores o al menos está en proceso de hacerlo, esto se ha logrado con un andar complicado, ya que se requiere más que una simple idea, dependemos en muchas ocasiones el cambio total de costumbres e ideologías, pero que con la información va creando una conciencia en las personas, algunos animales se encuentran en proceso de restablecer su población, que si bien aún están amenazados, ya no es tan crítico como lo llegaron a estar, una especie que cae en esa categoría sería el manatí caribeño, este mamífero es común encontrarlo en las costas del continente americano y en sus islas que están posicionadas en el océano atlántico, desde los estados unidos como por ejemplo en florida, méxico, las bahamas, costa rica, cuba, haití, república dominicana, panamá, colombia, venezuela, las guyanas francesas, entre otros países del caribe, centroamérica y sudamérica, siendo capaces de soportar aguas con gran concentración de sal, pero al mismo tiempo se les ve en aguas dulces sin ningún problema, esto hace que lleguen a estar en ríos, estuarios, canales, bahías, ya sean claras o fangosas, en aguas de 1 a 5 metros de profundidad, en las regiones tropicales y subtropicales. todos los manatís pertenecen al orden de los sirenidos, muy parecidos a los pinípedos, pero enteramente acuáticos, herbívoros y esta especie presenta 2 subespecies, su longitud llega hasta los 3 metros aproximadamente, pero existen reportes de individuos que llegaron a los 4.5 de la cabeza a la punta de la cola, y con un peso de 400 a 600 kilogramos y los más grandes 1 tonelada y 500 kilogramos, son de color gris primordialmente, donde algunos exponen tonalidades marrones, mientras que los jóvenes mientras crecen tienen un color obscuro que va desapareciendo, sus cuerpos cilíndricos carecen de un cuello definido, sus labios son prénciles y los pueden proyectar hacia adelante para comer, mientras que la abertura está en posición ventral, sobre él están sus fosas nasales, con extremidades que han evolucionado en aletas, mientras que la caudal está unida en una sola estructura, a diferencia de los pinípedos, que en estos se difurca, además presentan de 3 a 4 uñas en cada aleta. su dimorfismo sexual está regido con que las hembras son más grandes que los machos, es una especie solitaria, que se ha desarrollado en lugares donde no presentan depredadores, por lo que no han evolucionado comportamientos complejos para su defensa, además cuentan con una temperatura constante, por lo que el alimento llega a ser bastante abundante, por lo que es raro verlos juntos alimentarse en un mismo lugar. no son territoriales y no se ha observado ningún tipo de jerarquía, se les ve nadando con mucha calma moviendo la cola para avanzar, pero en contraste con su forma y apariencia, son sorprendentemente rápidos y ágiles en el agua, capaces de esquivar objetos, nadar en reversa y hasta dar saltos mortales fuera del agua, presentando actividad durante el día y la noche, descansando en la superficie o en el fondo varias horas, que cuando lo hacen en las porciones inferiores, suben a la superficie a tomar bocanadas de aire en lapsos de pocos minutos. es muy difícil que su piel se llene de algas, esto se teoriza que sucede porque mudan de piel constantemente, haciendo que les sea muy difícil adherirse a su piel. su comunicación se rige por chirridos, para interactuar con otros congéneres, también es importante el aroma, se les puede ver restregándose en superficies duras para dejar una secreción en ellas, sobre todo ocurre en época de celo por las hembras, para nadar se valen del sentido de la vista, el cual es muy útil, pero si el agua está muy turbia, cuentan con pelos táctiles, llamados vibrisas en su rostro, como sería razonable, pero cada pelo de su cuerpo está estructurado de la misma forma, los cuales interactúan con estímulos hídricos que ocurren en su entorno. son animales herbívoros que han desarrollado una serie de adaptaciones para alimentarse, como es su boca, que le ayuda a buscar algas en el fondo marino y a sujetar un gran número de ellas por lo móvil que llega a ser su labio superior, también se les puede ver escarbando con sus aletas y uñas los lechos acuáticos para exponer raíces y comérselas. su comida tiende a ser muy fibrosa, lo que propicia un desgaste de sus dientes, esto lo compensan con sus molares que son reemplazados a lo largo de la vida, por lo que podrían morir al igual que los elefantes, al no contar con piezas dentales con las que masticar, pero esto es mera especulación mía. su dieta es muy deficiente de nutrientes, por lo que tienen que alimentarse por 6 a 8 horas al día, llegando a consumir hasta 100 kilogramos diariamente, con esto han desarrollado un intestino grueso donde se almacena la celulosa y es descompuesta por las bacterias para la obtención de una mayor cantidad de nutrientes. durante el celo que puede ocurrir en cualquier momento del año, se forman manadas de 20 machos alrededor de una hembra durante semanas o hasta un mes, hasta que uno de ellos sea de su agrado y proceder a reproducirse, que mientras más joven sea la hembra, menos preparada estará para cuidar a sus hijos y por ende son menos exitosas. pasan por una gestación de 12 a 14 meses, dando a luz una sola cría, pero los partos gemelares se han reportado, donde el único vínculo parental que tienen es con su madre, este bebé al nacer mide 1.40 metros, pesan de 27 a 32 kilogramos y con molares, por lo que se alimentan de plantas a las pocas semanas, pero dependerán de la leche que le proporciona su mamá, llegando a ser independientes a los 2 años de edad, alcanzando la madurez sexual en los machos de los 9 a los 10 años y las hembras entre los 4 a 5 años, pero no son capaces de cuidar a una cría entre los 8 a 9 años y presentan un intervalo de partos de 3 a 5 años, pero si la cría muere este rango se puede acortar. su promedio de vida en estado silvestre es de 30 años, es muy raro que tengan depredadores, pero es común que con la tecnología se lastimen, los botes o motos acuáticos los golpeen, de hecho muchas de las cicatrices que se ven en su cuerpo, son el resultado de impactos o el corte que les ocasiona sus hélices, mientras que en estado de cautiverio estos también llegan a unos 30 años, por lo que indica que se adaptan bien a los acuarios y zoológicos que los albergan, esto porque su espacio es amplio, pero no requieren de emigrar siempre y cuando tengan alimento en abundancia. se encuentra bajo el estado de vulnerable, se piensa que su población decreció mucho por un tiempo en ciertos lugares por la cacería que se le daba, pero al prohibirla estos números fueron mejorando, de hecho actualmente también son actividades humanas las que se cobran la mayoría de las vidas, unas son las embarcaciones como se dijo anteriormente, pero también se quedan atrapados en las excusas y redes de los pescadores, donde corren gran riesgo de quedar ahogados, así como los daños y las perdidas de su hábitat que se hacen por las porciones agrícolas y las industrias, sumados a esto su baja tasa reproductiva. para mejorar estas condiciones se debe de vigilar muy bien las redes de pesca cuando se colocan para prevenir que queden atascados, recordando que no nadan a profundidades muy bajas, por lo que colocarlas en porciones inferiores también puede ser una solución. para las embarcaciones se me ocurre la creación de motores que estén sellados, algo parecido a las turbinas de los aviones, con esto se les evitaría el corte que se les pudiera hacer, que en muchas ocasiones es fatal o acarrea infecciones. respetar las zonas donde se pueden transportar estos vehículos, realizándolo todo con cuidado o poniendo algún objeto que no flote mucho alrededor para que cuando choque con el manatí este sea alertado y se mueva y hacer una completa captación de los desechos de las industrias para evitar que entren al agua. su rol en el ecosistema es la de mantener equilibrados los números de plantas acuáticas y para los lugares que los tienen como fauna, son una fuente importante de turismo que atrae a muchas personas para verlos. un animal acuático que se podría decir son muy parecidos a las focas, pero no tienen relación genética hasta un pasar muy lejano de antepasados, con ciertos problemas por corregir, pero que sirve como ejemplo, eso es el manatí caribeño. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.